Bueno, a esta hora vamos hasta Nueva York en el séptimo día que concluye, ya tenemos a Alex Cáceres con lo que ha anotado y desde luego después no corroboramos, sino que ampliamos, aunque Alex tiene una capacidad de síntesis tremenda, lo felicitamos por esa cobertura que está haciendo allá en Nueva York, donde, ¿cómo se llama? El frío es importante, pero hay que aguantarlo. Vámonos de inmediato, Alex Cáceres, hasta Nueva York, cuando le ha correspondido el turno a la defensa del exdiputado Juan Antonio Hernández. Voy con usted. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle a todos nuestros televidentes junto a mi compañero Zahid Cruz. Damos cobertura acá en Nueva York al séptimo día que se sigue en este juicio contra Juan Antonio Hernández. En horas de la mañana le tocó el turno a la fiscalía hacer la interrogatoria contra el señor Davis Leonel Maradiaga, quien se ha presentado a testificar este día contra Juan Antonio Hernández, pero luego del receso del almuerzo, el turno fue para la defensa de Juan Antonio Hernández. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se lo detallamos de manera íntegra esta tarde acá en la corte del distrito sur de Nueva York. Le han consultado inicialmente al señor Davis Leonel Maradiaga si tiene respeto por las autoridades de nuestro país. Ha mencionado que sí, que se respeta a todas las autoridades y es por ello que le han consultado. Pero usted ha asesinado policías. Ha contestado no señor. Pero trató de asesinar a policías. Sí señor. Y cuando trató de asesinar no lo hizo, no le salió bien. También fue intento de homicidio, señor. Ha contestado Davis Leonel Maradiaga. Continúa este interrogatorio. Bueno, me voy a poner acá el micrófono con las disculpas del caso. Se escucha muy bien siempre. Continúa este interrogatorio contra Davis Leonel Maradiaga. ¿Qué ha manifestado? ¿Asesinó usted a un guardia en un hospital de Honduras? No señor. Pero sí coordiné el asesinato. ¿Usted sobornó policías? ¿Es correcto señor Davis Leonel Maradiaga? Todo el que soborna señor, así como el que agarra, es corrupto. Señor, ha contestado. La policía en mi país es corrupta. Allá se trabaja con sobornos. Ha manifestado Davis Leonel Maradiaga. ¿Y con los jueces eran corruptos también? Sí señor. ¿Estaba usted mostrando respeto por fiscales que sobornaba? Los fiscales me buscaban a mí para que yo les diera dinero. Que venía proveniente del narcotráfico. De un momento, señor Davis Leonel Maradiaga, en que usted respetó el sistema penal. Un informe especial. Cuando me entregué, señor, lo respeté, ha mencionado Davis Leonel Maradiaga en este interrogatorio acá en la corte del Distrito Sur en Nueva York. ¿Y a quiénes se entregó usted? Le ha consultado la defensa. A la DEA en el año 2015, en enero, en los Estados Unidos. Yo viajé a los Estados Unidos sin visa por medio de la DEA. Un informe especial. Le dijo usted a la DEA que se iba a entregar. Le ha consultado la defensa. ¿Con un agente o fue cuando llegó a los Estados Unidos? Ha respondido, tomé el vuelo comercial para entregarme acá a los Estados Unidos. Un informe especial. Un informe especial. De ser detenido en Honduras, ¿sabía usted que iba a estar en prisión? No, señor. No soy abogado para contestarle esa pregunta, ha dicho Davis Leonel Maradiaga. Continúa este interrogatorio en horas de la tarde, el cual duró cuatro horas. ¿Dijo que era usted responsable del tráfico de 150 toneladas de cocaína? No, señor. Le ha contestado Davis a la defensa. No es cierto. Ya le dije al fiscal que fueron 130 toneladas, no 150. Y de esas 130 toneladas, usted le sacaba dinero. ¿Octuvo muchas ganancias? Sí, señor. Entonces, ¿usted se ganó más de 100 millones de dólares por el tráfico? No, señor. Únicamente fueron 50 millones de dólares. Ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga. ¿Dónde lo invirtió? ¿En qué invirtió usted todo este dinero? En sobornos a los políticos de Honduras, en primer lugar. Al acusado Juan Antonio Hernández, al cual le entregué 50 mil dólares y también a Juan Orlando Hernández, a quien le di 250 mil dólares. Ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga. ¿Y qué más hizo con ese dinero? Le han consultado. Compré carros, casas, aviones, ropa. Le daba también regalos a mis novias y también pagaba a sicarios. ¿Le queda algún dinero de todo eso? Le han consultado esta tarde. ¿Dónde está guardado? Está guardado en Honduras, señor. Ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga. ¿En un banco o lo sacó? Lo saqué del banco. Lo tengo guardado en una parte de Honduras. Ha manifestado. ¿Le consulta el abogado en alguna cuenta secreta o escondido? Lo saqué del Banco Continental, señor, en el año 2013, cuando salí en la lista de la OFAC. Fue después de la primera mención. Me avisó el presidente del Banco Continental que lo sacara porque iba a ser congelada la cuenta. Ahí yo decidí retirar los 100 millones de lempiras que tenía guardados ahí en el Banco Continental. Ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga en este interrogatorio acá en la corte del Distrito Sur. Entonces le dice el abogado son más de 4 millones de dólares. No sé el cambio en ese tiempo. ¿Cómo estaba? ¿Lo retiró en efectivo o lo retiró en cheques? Lo retiré en cash porque Jaime Rosenthal era mi amigo personal y así me lo entregó. ¿Y dónde escondió ese efectivo? En una parte de Honduras, señor, ha contestado Davis Leonel Maradiaga. ¿Le dijo usted a la DEA de este dinero que se le encontró? No porque no me lo preguntó, pero lo puedo devolver porque no sé cuánto sé lo que invertí. No sé cuánto es lo que tengo porque lo invertí en casas y el gobierno me las quitó. Si el juez me autoriza, pues yo devuelvo parte de este dinero, ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga esta tarde en este interrogatorio. Los 100 millones que tiene en Honduras es lo único que le queda, le ha consultado el abogado. Ya le dije que es lo único que me queda y que lo invertí en sobornos al acusado Juan Antonio Hernández, a Juan Orlando Hernández, al ejército y hasta al señor Tinoco Pacheco. Fue sobornado, señor, y otros policías también, ha mencionado el señor Davis Leonel Maradiaga. Aparte de las casas, señor, le han consultado y los 100 millones que tiene escondidos, ¿tiene algún dinero más escondido? No, no tengo cuentas bancarias, señor, porque le dije que fue sacado. Y de esta forma ha continuado todo este interrogatorio. Al señor Davis Leonel Maradiaga se le ha consultado lo que ocurrió en esta reunión en un restaurante de la ciudad capital donde aparece Juan Antonio Hernández haciendo arreglos, según lo que ha manifestado Davis Leonel Maradiaga, para el pago de contratos que quedó debiendo el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, el cual rondaba entre 25 a 30 millones de dólares. Y se ha reunido y se acercó a Juan Antonio Hernández para lograr que el señor Walter Maldonado, al igual que Roberto Ordóñez, dieran luces verdes a estos contratos para que sean pagados. Ha continuado el interrogatorio y le han hecho varias preguntas acerca de estos 100 millones de lempiras, los cuales ha manifestado que tiene escondidos en una parte de Honduras. Entonces, ¿en qué más invirtió este dinero? Le ha consultado la defensa, a lo cual ha respondido, me compré también un millón de dólares en oro puro. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué compró aparte de ello? Compré también relojes. ¿Y qué hacía con los relojes? Le han consultado. Bueno, pues uno de ellos se lo di a mi hijo, pero él lo empeñó, ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga. De igual forma ha manifestado que a las novias les regalaba carros y ha mencionado también varias marcas de carros, los cuales les ha regalado a sus novias. Se dio un receso por 10 minutos aproximadamente y en eso aprovechó el juez Kevin Castell para informarle al señor Juan Antonio Hernández de que en el momento que él estime conveniente y que desee puede testificar. Le ha dicho de que queda abierto para cuando Juan Antonio Hernández decida testificar en este juicio, si es que así lo ha decidido y lo ha conversado con sus abogados. De igual forma ha manifestado que quedan únicamente tres participaciones por parte de la Fiscalía, los cuales es un agente de la DEA, un testigo cooperante que todavía queda por declarar acá y también un experto en armas. Será el martes y miércoles que le queda a la Fiscalía para presentar todas estas personas y el día jueves y viernes lo hará la defensa, donde también tiene testigos para presentarlos. Continuó todo este interrogatorio acerca de lo que ha ocurrido. Ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga que al momento de grabar este video en un restaurante, en la reunión que se tuvo con Juan Antonio Hernández y otras personas, lo grabó con un teléfono o con el reloj que también tenía cámara, el reloj, el cual portaba en su mano. Le consultaron qué hizo luego de salir de esta reunión. Ha manifestado que salió rapidito de la reunión a reunirse a un hotel de la capital con un agente de la DEA. Ahí se encontraban tres agentes más y a ellos se le entregó la tarjeta que contenía este video que se han presentado como prueba esta mañana en la corte del Distrito Sur, acá en Nueva York. Y sobre este tema continuaron todas las interrogantes, al final pues ha mostrado nerviosismo, ha preguntado la fiscalía y ha repreguntado de igual forma la defensa. Le doy detalles de qué es lo que ha pasado al final de este interrogatorio. Y le preguntaron sobre las empresas, también sobre el zoológico, si tenía animales. Los animales todavía están en ese lugar, le han consultado a lo que él ha respondido, no lo sé señor porque no estoy en el zoológico, estoy en una prisión en los Estados Unidos y no me doy cuenta. Y las demás empresas, para eso fueron creadas todas, claro que sí señor, para eso fueron creadas. Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, ha mencionado el señor Davis Leonel Maradiaga. Luego que finalizaran todas estas interrogantes que les he detallado, también ha pedido la palabra a la fiscalía para hacer preguntas o repreguntar, porque tiene la oportunidad de repreguntar. Y qué ha preguntado el fiscal que está conociendo este caso y que son los que han presentado como testigo cooperante al señor Davis Leonel Maradiaga. Le preguntan, hoy se le ha preguntado de grabaciones para la agencia o para la DEA. Sí señor, y dijo que preparó muchos videos. Sí señor, se le preguntó cómo manejó la grabación. Sí señor, ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga para ya ir finalizando. También se le ha consultado y dijo que se le entregó de inmediato a los miembros de la DEA el mismo día. Sí señor, eso contesté, manifestó el señor Davis Leonel Maradiaga. Acaso no es un hecho que se la entregó a su abogado, le ha consultado el fiscal, le dijo, sí señor. Se le preguntó de la reunión, sí señor. Se le preguntó si en esa reunión tenía legitimidad. Sí señor, ha contestado Davis Leonel Maradiaga. Después de esa reunión, el acusado hizo algo para detenerlo, no señor. Dice que habló con Juan Orlando Hernández, sí señor. Lo arrestó, no señor. Envió a Reinaldo Economo a detenerlo, no señor. Ha contestado Davis Leonel Maradiaga. Ya para finalizar este interrogatorio por parte de la fiscalía que le ha repreguntado sobre lo que ha dicho. Mientras trabajaba con la DEA en el 2014, pensaba que lo capturarían para declarar contra personalidades o políticos del gobierno de Honduras. No señor, ha mencionado el señor Davis Leonel Maradiaga. Pero en ese momento, faltando 10 minutos para que finalizara la comparecencia del señor Davis Leonel Maradiaga, se ha parado la defensa. Y ha pedido nuevamente la oportunidad donde el juez Kevin Castell le ha dicho de que tienen únicamente 10 minutos para que pregunten al señor Davis Leonel Maradiaga. ¿Qué preguntaron? Le han consultado, señor. Usted nos dijo que ese día la memoria la entregó al agente de la DEA. Sí, contesta Davis Leonel Maradiaga. Me confundí, señor. Yo no recordaba que se la había dado a mi abogado. Le consultan. ¿El motivo que respondió era porque era más útil mentir? No señor, fue que me confundí, ha dicho el señor Davis Leonel Maradiaga. Le ha consultado de igual forma el abogado de Juan Antonio Hernández. ¿Esto lo hizo para lograr rebaja de penas el haber mentido? No señor, yo vine aquí únicamente a decir la verdad. Me confundí, señor. No me interesa que condenen al acusado. Solo vine a declarar y a decir la verdad. De esta forma ha finalizado la declaración del señor Davis Leonel Maradiaga. Fueron las únicas cuatro preguntas que le hizo la defensa luego de que también había repreguntado la fiscalía. Fueron ocho horas de testimonio del señor Davis Leonel Maradiaga. Cuatro horas duró el interrogatorio por parte de la fiscalía y cuatro horas ha durado de igual forma la interrogatoria por parte de la defensa de Juan Antonio Hernández. Mañana es fin de semana, por lo tanto, pues no hay trabajo en la corte acá en el Distrito Sur. No se trabaja ni sábado ni domingo. Y el próximo lunes, que debería de trabajarse, tampoco lo hay porque se celebra el Columbus Day. Y se ha tomado como feriado. Se reinicia este proceso de juicio hasta el próximo martes, donde, repito, será martes y miércoles que estarán presentando estos expertos un agente de la DEA por parte de la fiscalía, un testigo cooperante más y de igual forma un experto en armas. Esto será el día martes y miércoles hasta el mediodía. Luego se estará presentando por parte de la defensa de Juan Antonio Hernández los testigos, lo cual sería el martes en horas de la tarde, miércoles y jueves. Y se espera que el día viernes de la próxima semana se den ya las conclusiones en este caso o en toda instancia sería el día lunes 21. Ahí se estaría finalizando ya el proceso de la evacuación de medios probatorios. Ahí estaría finalizando. Y le queda ya la responsabilidad a los miembros del jurado para tomar una decisión. Tienen un espacio de un mes para estarse reuniendo los miembros del jurado, que son 12 propietarios y 6 suplentes. En este caso son ya 5 suplentes porque uno de ellos ha asumido la titularidad de uno que ha renunciado el día de ayer. Se espera como fecha tentativa que ya la resolución se dé el 18 de diciembre del presente año. Pero cuando ya se tiene una sentencia redactada, se le informa al mismo acusado de ser declarado culpable, pues él decide si se convierte en un colaborador de la justicia de Estados Unidos y es cuando se cambia para que se obtenga la carta 5K1, que es cuando estas personas deciden quemar o sapear, como decimos popularmente, a otras personas que han pertenecido o han ayudado para el tráfico de drogas o otro tipo de negocios como también el de armas. Es lo que ha ocurrido, licenciado Pablo Gerardo, compañeras en estudio, televidentes, hoy a lo largo de este día y lo que ya hemos resumido en horas de la mañana, donde se han mencionado a varios diputados actuales, exdiputados, ministros, exministros y también funcionarios de este actual gobierno y también del gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Si tiene consultas, compañero, le escucho, si no, junto a Zahid de Cruzo, voy con ustedes. Bueno, la gente, es muy obvio, sigue todo este proceso desde Nueva York, Alex. Pablo Gerardo Matamoros revisa a todas las personas que se conectan de inmediato al Facebook Live y han entrado, compañero Alex Cáceres, dicen, sí señor, no señor, sí señor, no señor, está haciendo frío en Nueva York, sí señor, está haciendo calor, no señor. Dicen que usted no anota nada, que ahorita, que ahorita no dijo nada, que le daba vuelta la libreta y solo dijo, sí señor, no señor. Señor, pues en este momento lo que Alex acaba de informar... Bueno, en lo que contesta Débilo en el Maradiaga, sí señor, no señor. Por eso le digo, entonces, Alex lo que está diciendo, por eso yo le digo, sigan a Alex, porque Alex y HCH tienen un compromiso de no hacer interpretaciones, de no hacer... porque inclusive, si usted no informa lo que realmente pasó ahí en el... donde se lleve el juicio, puede tener problemas. Problemas, claro. Porque afuera cualquiera puede agarrar la interpretación que quiera, pero la gente dice, no señor, sí señor. Entonces, en este momento, Alex lo dijo al inicio, que lo que le tocaba en este momento era a la defensa de Tony Hernández. Entonces, la defensa de Tony Hernández le preguntó al señor Davis Leonel Maradiaga, y la respuesta que él daba era, no señor, sí señor. No se ampliaba en detalles, porque me imagino que es estrategia. Cuando la defensa está interrogando, ¿verdad? La preparan. A cada testigo lo preparan y le dicen, mira, si te preguntas sobre tal cosa, sí señor. Si es verdad. Si es no, no señor. Y ahí se queda. Entonces, Alex no puede inventar, ¿verdad? Y ya lo va a ver usted a través de lo que, ¿qué más podrían decir los otros periodistas que estuvieron ahí como, como, bueno, la señora Palmer. Emily Palmer de New York Times, que le da cobertura también al otro, que le da cobertura por parte de la cadena Univision al otro periodista. Jeff Ernest. Jeff, Jeff Ernest. Sí. No hay nada más, Alex Cáceres, ahí en Nueva York. Son los elementos que han surgido, licenciado, y reitero, a todo el pueblo hondureño, a nuestros televidentes, no van a escuchar otro tipo de cosas de mi persona, porque a mí me mandaron a informar lo que ocurría en el juicio, no a interpretar lo que se dice en el juicio. Es lo que ha ocurrido y es lo que le podemos informar desde la Corte del Distrito Sur, porque somos periodistas, no periopolíticos. Bueno, bueno, quiere decir que descanso sábado, descanso domingo y descanso lunes. Quedan pendientes, quedan pendientes de declarar cuántas personas, Alex. Quedan pendientes de declarar sólo un testigo cooperante, un agente más de la DEA, que fue al que se le brindó el testimonio de Juan Antonio Hernández, la primera vez que lo vino a hacer de manera voluntaria. Queda ese agente de la DEA, queda un experto en armas, y queda un testigo cooperante por parte de la Fiscalía. Luego, por parte de la Defensa, pues no han dado a conocer cuántos son los testigos que aún tienen para el jueves y viernes de la próxima semana. Se descansa en la Corte, licenciado, pero decirle a nuestros televidentes de que estén pendientes, porque también tenemos reportes de diferentes actividades que se estarán realizando por parte de la comunidad hispana entre sábado y domingo, y HCH le estará dando cobertura también a este tipo de eventos. Muchas gracias, Alex Cáceres. Y solo, bueno, si quiere escuchar a Alex Cáceres ahí, vamos a postear los últimos Twitter que ya están saliendo en este momento de otras personas que entran también a la cobertura del juicio. Vamos a poner ya en pantalla estos Twitter. Por favor, compañeros, en estos informes especiales que estamos dando cuando estamos cerrando una semana más de cobertura del juicio que se le sigue a Juan Antonio Hernández en Nueva York. Aquí están, miren. Bueno, dice Pablo Gerardo Matamoros, estos son los últimos que ha tuiteado Jeff Ernst. Así es. El número 7, porque ya leímos todos los anteriores, estos son los recientes de lo que ha informado también Alex Cáceres. El número 7 Twitter del periodista Jeff Ernst. Davis hacía mucha burla de la examinación de la defensa, elicitando muchas risas de la audiencia con su franqueza, pero cometió un error. El gobierno luego reveló que él no había entregado la grabación de la reunión con Tony, tal como había dicho. El Twitter número 8, Davis, había dicho que él mismo entregó la grabación a la DEA, el mismo día, pero luego el gobierno reveló que él se lo había entregado a su abogado, quien se la entregó a la DEA semanas después. Por eso la defensa le pintó como un mentiroso. Davis dijo que se había confundido. Esto es parte de los Twitter que también se ha dado y que también nos dijo nuestro compañero Alex Cáceres, el licenciado. Lo único que ha posteado Jeff, ¿verdad? Sí. Ahora, Emiliani Palmer no ha posteado nada. No, no ha actualizado su Twitter. No ha actualizado. Bueno, y aquí ha habido alguna reacción. Sí, el presidente de la República también, a través de su cuenta de Twitter, dice lo siguiente, El FBI reveló la magnitud del plan del cartel de los Valle Valle y su socio para asesinarme, porque sabían que tarde o temprano los íbamos a capturar, extraditar e incautar bien obtenido con sangre. De eso sí hay pruebas reales, no como las acusaciones de los narcos asesinos. Esto es lo que ha posteado el presidente de la República y ha retitiado una información atentado.